Roma, año 67 después de Cristo. El emperador Nerón decretó que los seguidores de Jesucristo fueran perseguidos por sus creencias. Los líderes de esta nueva fe eran más buscados que el resto de sus creyentes por ser considerados rebeldes contra el imperio. El Apóstol Pedro y la Última Cena Cárcel Mamertina Capitán, el informe del prisionero nuevo. Lo firma el emperador. ¡Cierra la boca! Parece que atrapamos a un pez gordo. Incitando a la insurrección contra el imperio, ¿tú? ¿Un anciano por diosero? Señor, es del camino. ¿Martiniano, cierto? Sí, señor. ¿Cuál camino? Explícate, guardián. Es seguidor del que llaman Jesucristo. Jesús, el Cristo. Un fanático religioso. ¿Son lo único que hay últimamente? ¿Nombre? ¿Cuál es su nombre? Simón Pedro de Galilea. Le dicen el pescador. Él conoció a Jesús. ¡Suficiente! Llévalo a la caja. Dejemos que convierta a las ratas. Padre. Gracias por esta oportunidad de sufrir por ti. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. ¿Cuándo crees que le dicta en sentencia? ¿Crees que en verdad conoció al tal Jesús? Deberíamos interrogarlo. Martimiano, ¿prefieres mirar a un viejo loco que a tu esposa? Vete a casa. Tranquilízate. ¿Estarás bien tú solo? Creo poder vigilar una puerta. Claro. Bueno, hasta mañana. Eres tú, señor. Pide a tu Dios que nos salve a ambos. Temes que él te niegue a ti. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De modo que voy a ser juzgado en silencio Por la daga de un asesino en la noche No, ese rostro no ha visto un asesinato Mucho menos cometido uno No debería darte esto Entonces eres un sacerdote o un profeta Solo soy un pescador Señor Jesucristo Gracias por esta comida Bendícele en mi cuerpo y pon mi cuerpo a tu servicio Gracias por mis captores Ruego porque su corazón se abra a ti Amén Y bien ¿Cuál es tu precio? ¿Qué? ¿Qué quieres como pago por esta comida prohibida? Solo Solo charlar Algo con que matar las horas Es cierto, es mi esposa Mi novela Oye rumores de los cristianos y su camino Y tu Mesías, ese Jesús Le inspira una curiosidad insaciable Le he advertido que tenga cuidado Pero Conoces a las mujeres O tal vez no Y tengo A uno de los cristianos más famosos a mi cargo No hay mal en hacerle unas preguntas Por ella Pregunta Pide y te será dado Busca y encontrarás ¿Acaso él dijo eso? ¿Tu Dios o tu Jesús? Él dijo Vengan a mí Quienes estén cansados Y Agobiados Y yo les daré descanso Paz ¿Tú quieres paz? Que no se te ocurra nada Nuestros dioses me bastan ¿Y qué hay de la vida Después de esta? ¿Estás preparado para eso? ¿Crees que puedes convertirme? ¿A una vida de ser perseguido? No A una vida de esperanza Con un legado que nunca Podrá perecer Pudrirse Ni desvanecerse ¿En serio? ¿Estarías dispuesto a apostar por ello? Si logras convertirme Te liberaré Esa apuesta No sería justa para ti Pues Hablemos entonces Tú me contarás de tu Dios Y tendrás un buen rival Simón Pedro Si así lo deseas Pero creí que era tu esposa Quien sentía interés Proceso No te saldrás con la tuya tan fácil No sé de qué estás hablando Fraternizas con un prisionero No es más que un interrogatorio ¿Por orden de quién? La mía Voy a informar de esto Abrimos la caja de Pandora Informando de las transgresiones de ambos Querido proceso ¿He de informar del Juego? ¿Las mujeres? ¿El vino faltante? ¿O las arcas aligeradas? Me preguntaba ¿Cuándo te endurecerías? ¿Por qué es tan importante para ti? Es un hombre famoso Nunca había conocido a un hombre famoso Y me genera curiosidad No le cobres afecto La sentencia No te espera recompensa alguna en el reino Mi amo puede liberarte de este sufrimiento Y darte grandes riquezas Solo tienes que negarlo Como ya lo has hecho Eso fue hace mucho Yo he sido Perdonado No me hables de tus Riquezas terrenales Pasajeras La riqueza que ahora Poseo es eterna Superior a cualquier cosa que puedas dar La posees Tu padre te ha dicho eso Mi amo me contó un secreto Tal vez también te lo cuente Cuando lo veas ¿Que he de morir en tres días? Largo demonio Tres días Simón Pedro Tres días Y serás mío En el nombre de Jesús Yo te echo de aquí ¿Oíste eso? ¿Un alarido a las celdas? ¿Qué tiene? Deberíamos revisar Deberías calmarte Es asqueroso Te acostumbrarás Gritos y suciedad ¿Tú qué opinas de los dioses? Eres aburrido Eso pasa cuando te casas ¿Y si tienes razón? Si su dios es más grandioso Que los olímpicos Úneteles Ya tengo una celda lista Para ti No Nunca pondría en peligro A mi esposa Pero me causa Desazón Lo que hacemos Dicen que los cristianos Enfrentan su muerte Sin chistar Me facilita el trabajo Es sorprendente Que logren convertir A la gente ¿Qué puede ofrecer este culto Para que un hombre Arriesgue su vida Y su libertad? ¿A quién le interesa? En tanto haya dinero En ofrezarlos Tu corazón es tan negro Como esta prisión Gracias Averiguaré más Yo no he visto nada ¿En verdad lo conociste? ¿Al que llaman El rey de los judíos? ¿En serio pretendes Oír mi historia? ¿No es cierto? Así es ¿En verdad resucitó De entre los muertos? La historia comenzó Mucho antes De ese día Tengo tiempo Cuéntamelo todo Tal vez Tú tengas tiempo Sin embargo A mi me quedan Tres días Nada más de vida ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo sabes eso? Si las fuerzas Que me rodean Te atemorizan No es una narración Que debas escuchar Quiero saber Necesito saber ¿Tu Dios único Es más grande Que los otros? Solo existe Un Dios verdadero ¿Pero cómo lo sabes? El propio Jesús dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie Llega al Padre Sino por mí Él tenía poder Sobre las tormentas Hacía caminar A los cojos Y ver a los ciegos Sanó a los leprosos Y a los muertos Y a los muertos Los resucitó ¿Entonces fuiste amigo Del tal Jesús? ¿Era profeta? ¿Un Dios encarnado? ¿Qué nos pasará Si debemos ejecutarte? Paz Voy a hablarte De Jesús Nuestro Señor Primero Lo conocí como hombre Hermano ¡Corre Simón! ¡Nos ha llamado! ¡Ahí! ¡Ahí puedo verlo! ¡Puedo verlo! ¡Ven hermano ¡Date prisa! ¡Ven por aquí! ¡Debemos ir a cuidar De nuestra madre! ¡Ahí! ¡Simón! ¡Date prisa! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡No! Andrés Tan pronto lo miré Sentí miedo No, no de él Su presencia era Como toda la luz El amor Y la bondad del mundo No, sentí miedo por mí Supe en ese instante Que dedicaría El resto de mi vida a él Pero, ¿tenía yo Un simple pescador La fuerza suficiente Para enfrentar Semejante vida? Tú eres Simón Hijo de Juan Tú serás llamado Pedro Díganme hermanos ¿Quién dicen las personas que soy? Hay quienes dicen Que eres Juan El Bautista O Elías Pero Más que nada Se rumora Que eres un profeta Pero Nadie está seguro ¿Y qué hay de ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy, hermanos? Eres el Cristo El Hijo del Dios Vivo Entonces Jesús Caminó con nosotros A nuestra casa Junto al mar Donde la madre De mi esposa Agonizaba Su enfermedad Era Profunda De las que ningún Remedio Podía curar Pero Jesús Extendió su mano Ante mis ojos Disipó la enfermedad Este fue apenas Uno de los muchos milagros Que realizó Presenciados Por muchos testigos Impresionante historia Si fuera verdad ¿Por qué habría de mentirte? ¿Qué habría de ganar? Nada tienes Que yo quiera ¿Ni tu libertad? Como dije Nada tienes Que yo quiera Aunque no te creyera Ya me formé una opinión Es claro que estás loco ¿En qué sentido? Cualquier hombre Que deseara buena salud A su suegra Debe estar Demente Eres muy ingenioso Soldado ¿Cómo te llamas? Martiniano ¿Quieres oír más De Jesús? Y aceptar Que lo que digo Es cierto Oíré un poco más Es solo un gallo ¿Te ofende su canto? Hace que me acuerde ¿Que te acuerdes de qué? Negué a mi señor Yo lo negué No una Sino Tres veces ¿Pecaste contra tu señor? Sí Yo lo negué ¿Y no te expulsaron De su cofradía? Los hombres Pueden ser débiles De corazón Y mente Nuestro señor Nuestro señor Sabía eso En verdad Les digo Que todo aquel Que cometa Cualquier pecado Es Siervo del pecado Y un siervo No permanece En la casa Para siempre El hijo Sí permanece Para siempre Así que si el hijo Los libera Entonces ustedes Serán libres En verdad El emperador Puede perdonar Un magistrado Puede perdonar Si imploras ese perdón Y niegas a tu señor Quizás seas liberado Ya fui liberado ¿A pesar de las cadenas? Tú eres el encadenado Martiniano No yo Libérate Entonces no harás algo Esperarás a la muerte Sentado Con Cristo La muerte Es solo el comienzo ¿Qué hay de mí Simón Pedro? Y mi pregunta Digamos que tienes razón ¿Quién perdona Mi pecado De ser tu carcelero? Carcelero del amigo Íntimo de Dios El perdón Se encuentra Únicamente En Jesús Nuestro Señor Tengo que ir a... Claro, claro Ve a casa Con tu esposa Deja trabajar A un soldado auténtico Perdonado Tú Eres un tonto negador El Cristo te ha abandonado Dios te ha abandonado Ahora estás sola No estoy solo Jesús dice yo nunca te abandonaré Ni renunciaré a ti Nada mejor que hacer alborotar a la plebe Hablando de los dioses ¿Cómo pudiste seguir a ese líder? El de los judíos, ¿cierto? Éramos como soldados Siguiendo a nuestro general Puedes imaginar A un tipo de líder diferente Para quien el soldado más bajo Es tan importante como el general más alto O sea, yo tendría la misma autoridad que los oficiales ¿Qué general accedería a eso? Hay una diferencia Entre liderar por amor a tu pueblo Y hacerlo por amor Al poder Y ambición De liderazgo Un hombre nace con el deseo de ordenar Y si tu general te amara Y pensara que todos Los hombres son creados Iguales Jesús Era esa clase de general Mi hermano Andrés y yo Fuimos de los primeros discípulos suyos Capitanes Podría decirse Te equivocas, hermano El maestro me llamó primero No te equivocas Yo te dije que encontramos al Mesías Yo estaba en la barca Cuando Jesús dijo Síganme Estábamos juntos en la barca Nos llamó al mismo tiempo Sí, sí, pero yo estaba más cerca de la orilla Estaban Juan y Santiago Los hijos de Zebedeo A quienes Jesús amaba hondamente Madre quiso que me sentara a la derecha de Jesús Y tú a su izquierda ¿Por qué sentarme yo a su izquierda? Madre no decide esto Tú a su izquierda Yo a su derecha Santiago Jesús me ama más que a ti Eso ya lo veremos Estaban Felipe Nataniel Y Tomás Santiago El hijo de Alfeo Tadeo Simón El cananeo Mateo El publicano Y por supuesto Estaba Judas Pero Jesús sabía Qué había en nuestros corazones El maestro hablaba de otorgar un poder Más allá de lo comprensible Sanar a los enfermos Curar a los deprosos Resucitar a los muertos Exorcizar demonios Libremente lo han recibido Por lo tanto Denlo libremente Supón que no funciona señor Supón que increpo a un demonio Y se rehúsa marcharse En ocasiones Implicará más trabajo A algunos Solo los expulsan Las oraciones Y el ayuno Brujería y magia No es de lo que hablo Hablo del Poder verdadero Que solo proviene de Dios Pues que ingrato fuiste Tu señor te dio poderes Y lo negaste tres veces Hay mucha ira en tu interior Nunca has deseado Un amor verdadero Paz Bendicidad Demuéstrame esos poderes tuyos Dame pruebas No tienes dolencias No estás poseído por demonios ¿Qué esperas que haga? Lo supuse Merece ser crucificado Morir como rebelde ¿Nadie te lo dijo? Qué lástima Arruiné la sorpresa Así no puede ser ¿Ya se convirtieron Tus rodillas en agua? Estás entendiendo mal Yo no soy Digno de morir De igual manera Que el bendito Jesús ¿Qué? ¿No crees una especie de honor? ¡Qué loco! Martíliano Ven conmigo Me asustaste Ven conmigo ahora ¿Qué está pasando? Un agente con el sello del emperador Quiere interrogarte Sobre tus charlas Con el rebelde Martíliano 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 ¿Qué ocurre? ¿Qué haces aquí? Este no es lugar para ti ¿En verdad está aquí? ¿Quién? Simón Pedro Claro Al que llaman El príncipe de los apóstoles Está aquí ¿Por qué no lo mencionaste? Debo mencionarte A cada prisionero Mujer No uses ese tono conmigo Esposo Solo harás el ridículo Sí Aquí está He hablado con él Le he hecho preguntas Pero no las preguntas correctas No sabes que le he preguntado Sé que no le has preguntado lo correcto Bueno Dime que sería lo correcto Pedirle su bendición Por supuesto Para mi vientre Para poder darte un hijo Te arriesgas hablando así Sé de tu interés En los cristianos Pero no debe ser más que eso No lo es o sí No Claro que no Hablo en serio No te voy a perder Por ese culto Ya te oí Lo has dejado muy claro Me inspira curiosidad también Pero no Le pediré su bendición Sería demasiado Le haré una pregunta ¿Con eso bastará? Si necesitas pensar cuál Quiero Quiero saber cómo Fue que Jesús murió en realidad Y los días previos a su muerte Y Bien, pregúntale eso Y te permitiré dormir en la cama hoy Muy bien Te haré una pregunta ¿Por qué estás tan circunspecto? ¿Ansías escuchar historias de mi maestro? Hay una historia en particular que me interesa La muerte de tu señor ¿Cómo pasó? Esa historia es a la vez triste y gloriosa Me sorprende que no la conozcas aún He oído algunos murmullos, rumores Quiero que me cuentes la verdad Alguien quien la vivió Dicen que fue traicionado Sí Lo fue ¿Por quién? ¿Por qué lo hizo? Por favor, tengo que oírlo Debo estar seguro Si Si tu maestro es el hijo de Dios Y tú su mano derecha Yo estaré Temo por mi alma Si te cuento la historia Y sabes que mis palabras son ciertas ¿Aceptarás entonces a Jesús Como tu señor? No prometo más que escuchar con atención ¿Por dónde empiezo? La noche de la fiesta de Pascua Jesús nos convocó a todos a cenar con Él En un hostal En la planta alta a salvo de miradas Había una mesa puesta para trece Yo había andado con Jesús Había visto muchas cosas asombrosas y terribles Creí haberme vuelto sabio y conocedor del mundo Pero no estaba preparado Para oír los secretos Que ese salón revelaría Hermano Acompáñame ¿Quién habría creído Que dos pescadores de Galilea Estarían aquí? En este lugar Sí Mis manos Han perdido su aspereza Igual las mías No extrañas Aún somos pescadores, hermano Ahora lanzo las redes para el Señor Vaya ¿Quién se supone que va a lavarnos los pies? Felipe ¿No pediste sirvientes que nos lavaran los pies? El maestro no me dijo que debía pedir sirvientes ¿Hace falta decírtelo todo? ¿Nos los lavamos nosotros? Pues yo no ¿Dónde nos sentamos? Esperemos a que el maestro asigne los lugares de honor Para qué esperar El orden es siempre el mismo Judas Bienvenido ¿Tardarán mucho los demás? Ya vienen Decidimos esperar al maestro antes de sentarnos Ustedes esperen Caminé todo el día Yo también Desde que era así de pequeño lo supo Era un niño supo Nos sentamos Charlamos Reímos Incluso perseguidos Incluso casados Como lo éramos Reímos porque Jesús seguía a nuestro lado Por favor pásame la jarra de vino Aún estoy cediendo ¿En serio? Tienes razón Nada Entonces entró Es fantástico su relato Y ya no hubo más risas No en mucho Mucho tiempo Cuánto he deseado comer en esta Pascua con ustedes Antes de padecer Pues sepan que ya no la celebraré Hasta que sea la Pascua perfecta en el reino de Dios Bendito eres Dios nuestro Señor Rey del Universo Que nos elegiste y santificaste con tus mandamientos Y que nos diste Tiempos específicos para la felicidad Las fiestas Y los momentos de dicha El día de este festejo El festejo de la matza Dijo la oración de la dicha y del agradecimiento Pero no había dicha en el salón Él seguía siendo un ejemplo de amor y luz Pero sobre el resto de nosotros Cayó una sombra Tómenlo y coman Este es mi cuerpo Que hoy se parte por ustedes Hagan esto En conmemoración mía Y conmemoración mía Y conmemoración mía Todos beban de esta copa Todos beban de esta copa Pues esta es mi sangre La de la nueva alianza Derramada por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Y conmemoración mía Y conmemoración mía ¿Y qué significó Vaya beber el vino Y que comieran el pan? Es el símbolo de la nueva alianza En conmemoración de su muerte Ustedes Han estado a mi lado En todas mis pruebas Y a ustedes Les confiero un reino Tal como mi padre Me confirió un reino A mí Pedro Satán pretende Sarandearte Como maleza Pero he orado por ti Pedro Para que tu fe no flaquee Y una vez que hayas vuelto Te lo digo Tú Fortalece a tus hermanos Señor Estoy dispuesto a ir contigo A la prisión y a la muerte Te lo digo Pedro Antes de que el gallo cante Hoy me habrás negado Tres veces Con razón detestas oír el canto del gallo Fui un tonto ¿Pero dices que él te perdonó? Sí Luego No porque lo mereciera Entonces Jesús se convirtió En el sacrificio Sí Habría camino A la nueva alianza Que su muerte simbolizaría ¿Lo entiendes? De hecho no Con el tiempo Lo harás ¿Y qué pasó después? ¿Qué está haciendo? No lo sé ¿Preparó una jofaina? Como un sirviente ¿Pero por qué? Esa iba a ser De las últimas lecciones Que nos daría De haberlo Sabido Yo no Habría dudado Habría dudado Señor No lo entenderás ahora Pero después vas a entender Por qué hago esto No Señor Tú nunca lavarás mis pies Jesús perdonó a Judas Pero el traidor No pudo perdonarse a sí mismo Ni aceptar el don Del perdón de Jesús Así que se quitó la vida Una muerte fácil Para un traidor Lo mismo han dicho algunos Entonces después de la cena Jesús fue capturado Sí Aunque ya era tarde Jesús nos guió a la campiña A un jardín llamado De los olivos Hoy todos Se sentirán decepcionados Amigos Si el mundo Los odia Sepan que antes Me odió a mí Recuerden mis enseñanzas No hay sirviente Más grande que su amo Si me han perseguido También los perseguirán A ustedes De hecho Se acerca el día En que quien Los mate Creerá estar complaciendo A Dios Señor Si estás en riesgo Aquí Vayámonos Oye mis palabras Muy pronto Ustedes llorarán Se lamentarán Pero el mundo Se regocijará Pero les aseguro Que su pena Se convertirá En dicha Padre mío Llegó la hora Glorifica a tu hijo Para que yo pueda glorificarte Como tú me enviaste Al mundo Así los envío yo A ellos A quienes Tú Me diste Al mundo Siéntense aquí Mientras voy a orar Pedro Juan Santiago Vengan Música 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 Mi alma, siente una profunda tristeza. Quédense aquí y vigilen mientras oro. ¿Qué propósito tiene esta noche? El Señor nos llena la cabeza con presagios de muerte, traición, sufrimiento y regocijo. Y nos trae a Getsemaní en la oscuridad de la noche para orar. Quiere cumplir la voluntad de su Padre. Está muy afligido. No hemos logrado aligerar su carga. Miren cuánto sufre. Vamos con él. Nos pidió quedarnos y vigilar. ¿Vigilar para qué? De este sitio secreto solo sabemos los doce. Eso es justo lo que me inquieta. Ya dejamos de ser doce. Uno de nosotros es un traidor. ¿Por qué nos eligió a los tres para acompañarlo? No creo poder seguir despierto. Tampoco yo. Me adormece la tibieza de la noche. Vigilaremos por turnos. Pedro monta guardia y cuida al Maestro. No se duerman, hermanos. ¿Qué tal si así ocurre la traición? Al faltar al mandato del Maestro y dormirnos. No creo. Yo no te fallaré, señor. Estaré en vela toda la noche. Vigilando. No pudiste velar conmigo a una hora. Perdóname, señor. Te fallé. El espíritu está dispuesto. Pero la carne es débil. Vela y ora para que no caigas en tentación. Sí. Sí. No. 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 Gracias por ver el video Se comete la traición, hermanos ¡No! ¡No! ¡Señor! Baja tu arma Recuerda lo que te enseñé Quien a hierro mata, a hierro ha de morir Baja tu arma ¿Quién es al que buscan? Jesús de Nazaret Yo soy Jesús Señor Será una historia inmortal ¿Juras que todo ocurrió como dices? Cada palabra Se llevaron al Señor Jesucristo A tu Señor Jesucristo ¿Y lo crucificaron? Cuéntame Eso fue Presenciado por muchos Jesús Nuestro Señor fue crucificado Tal como se profetizó Él Tenía que morir No lo entiendo ¿Por qué murió? ¿Por qué no llamó a sus ángeles para salvarlo? ¿Ni usó su poder para bajar de la cruz? Cualquier cosa Para evitar el horror de la crucifixión Al fin llegamos a eso Eres vivaz martiniano Ingenioso Reflexión en todo lo que te he contado de Jesús Jesús Dijo que sería glorificado en la muerte Entonces debió planear ser traicionado Así que su muerte fue un sacrificio ¿Pero un sacrificio para qué? Hablamos del pecado Entonces El sacrificio fue por un pecado ¿Pero cuál pecado? Él era puro Nunca pecó De modo que murió por un pecado ajeno Continúa Ya que hemos pecado Él murió por nuestros pecados Entonces al morir Se sacrificó por todos nuestros pecados Martiniano Lo has entendido No No, yo No lo sé Estaba mejor sin saber nada de esto No estoy preparado Si me convierto en seguidor de Jesús Seré perseguido y moriré como tú ¿Cómo es que no temes morir? Yo no quiero morir Yo no quiero morir Pero no temo a la muerte Esta vida es Temporal Al igual que Cristo resucitó Al igual que Cristo resucitó Yo y todos quienes en Él creemos Resucitaremos también No olvides Que yo vi al Cristo resucitado Sé que murió Yo vi la tumba vacía Pero más que eso Vi al Señor resucitado Caminé con Él Y conversamos Comí con Él Él está vivo Debo pensar en esto Debo hablar con mi esposa Me tienes noticias ¿Qué? ¿Te has vuelto loca? No te has movido de aquí Debes irte a casa Pasaste aquí la noche Esperaba la respuesta de Simón Pedro ¿Por qué me hiciste preguntarle eso? Eres un hombre adulto Pudiste no hacerlo No puedo ignorar tus amenazas Sentí Tanta curiosidad como tú Pero fui muy lejos Y ahora me siento inseguro ¿Inseguro? ¿De qué? De todo De los dioses Del mundo De la otra vida Y de mí Pero no te arriesgaré Aceptando esa fe Martíniano Yo no No, hombre Eres mi esposa Yo tu esposo Y mi deber es protegerte Martíniano Seré muy firme en esto Nos olvidaremos de los cristianos Amor mío Yo ya soy cristiana ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Fue una esclava Quien me habló de Jesús La muchacha Del mercado Me dijo las palabras de Cristo Nos reunimos en secreto Para charlar Muchas veces Enfermó Y la cuidé En su agonía Amor mío Ella Ella no tenía miedo A morir Sentía Una paz indescriptible Era dócil Gentil Dulce Era insignificante Y será la primera Al lado de Cristo En el cielo Mientras moría Sonreía Como si ya pudiera Ver su rostro Siento esa misma paz Martíniano Si yo muriera mañana Hay tal sosiego En mi corazón Mi amado Martíniano ¿No deseas sentir El mismo El mismo sosiego En tu corazón? Ora a Jesús Y pídele Que perdone tus pecados Pídele Que sea tu salvador Del pecado Y del castigo Es imposible Lo que oigo Mi esposa Es una delincuente ¿Tú me amas? Sabes que sí Con todo mi corazón Entonces debes elegir Mi camino Es el de Cristo ¿A dónde conduce El tuyo? No lo sé Has estado reunido Con Simón Pedro En persona Oíste La verdad En su boca ¿Qué más Necesitas oír? Nada No necesito más ¿Aún quieres Su bendición? Espera aquí Se acabó el tiempo Pescador Amanece Eres Mío No le temo A ningún mal Cristo ha Triunfado Sobre ti Mi destino Está sellado Por Cristo Tengo una última Pregunta ¿Dónde encontraste La fuerza Para convertirte En este hombre? De un pescador Común A un gran apóstol La gente Se reúne Con tal De que los Roce Tu sombra Que originó Esta transformación Fue obra De Dios Jesús Me eligió Caminó Conmigo Y me enseñó Él me dio A mí El Espíritu Santo Para guiarme Y Dios Tiene un plan Para ti También La apuesta Es tuya Simón Pedro Ganaste He decidido Cuentas conmigo Y con Cristo Como Dios Ahora ven Te sacaré de aquí Antes del cambio De guardia Jesucristo Te recibe Con honor Y amor Martignano Pero no iré Contigo Eso solo Te pondría En peligro Yo moriré Maldita sea Supuse Que dirías eso Aguarda Por aquí Rápido Pero ¿Qué has hecho? Si tú no irás A ella ¿Qué alternativa Tengo? Esto es un riesgo Simón Pedro Apóstol de Cristo Te lo imploro Dame tu bendición Novela Entregas tu vida A Jesús Declaras que Él es tu Señor Y tu salvación Sí Entonces te bendeciré Como lo deseas Acepta esta bendición En el glorioso nombre Del Padre Su Hijo Jesucristo Y el Espíritu Proceso 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 ¿Qué estás haciendo? Tanto te gusta La persecución Que quieres ser parte De ella Los dos oímos Sus palabras ¿No captaste La verdad En ellas? No Solo eran cuentos ¿Y Cristo? ¿Lo fue también? Sus palabras Sus seguidores Multiplicándose Cumplió profecías Hizo milagros Volvió de la muerte Esos no son cuentos Y sus seguidores Delincuentes Eso dice el emperador ¿Tú qué opinas? ¿Soy un delincuente? ¿Mi esposa? ¿Quieres que nos torturen Y nos maten? ¿Me estás pidiendo Que desobedezca? Te pido que pienses En tu alma La parte de ti Que vivirá siempre ¡Basta de confundirme! Renuncia a tu ira A tu desconfianza No me hables Como si fuera inferior Voy a arrestarte Abre tu corazón Cierra la boca ¡Sálvate! ¡Dije que cierren la boca! Martíniano Golpéame cuanto gustes Pero soy tu amigo Y te amo Cristo nuestro Señor Te ama Ven proceso Recibe a Jesús Como tu salvador Y libérate De todos tus pecados Dios Padre Nos has dado Nos has dado la salvación Toca estos corazones Que hoy Reconocen su Necesidad de ti Y que desean Aceptar a Jesús Como su Señor Proceso Martiniano Oren conmigo Señor Señor Acepto a Jesús Como mi salvador Y te doy gracias Por el perdón De los pecados Señor Acepto a Jesús Como mi salvador Y te doy gracias Por el perdón De los pecados Amén 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 Novela Tú quieres La bendición De Cristo Es verdad La pido Ya que no tenemos hijos No negaré Nada bueno A quienes Me aman Dice el Señor Vive en paz Gracias ¿Cuántas veces Lo he dicho Perros Presos políticos A la izquierda Fanáticos religiosos A la derecha ¿Acaso Debo hacerlo Todo yo mismo? ¿Ustedes Y su prisionero? Señor Ya amaneció Par de tarados Debe ser crucificado Amárrenlo Y llévenselo Necesito la celda Para otro ¿Quién es ese? Señor Otro cristiano Pablo de Tarso Hay más cristianos Que cucarachas Será lo más difícil Que haga En mi vida ¿Llegó la hora? ¿Llegó la hora? Llegó Simón Pedro Usarán la celda Para otro prisionero cristiano Un tal Pablo de Tarso Pablo Mi viejo amigo Maestro Maestro No puedo hacer esto No puedo Por todo lo que has hecho Por Cristo Nuestro Señor Déjanos ponerte a salvo Querido martiniano A salvo Es justamente como estaré Lo que te dije en la oscuridad Repítelo en la luz Lo que en voz baja Te dije al oído Proclámalo Desde las azoteas Debemos irnos Pues llévenme con Jesús Y háganlo rápidamente No soporto ni un momento más Estar lejos de él Paz les dejo Mi paz Les doy No la paz que da el mundo Pues en este mundo Tendrán muchas tribulaciones Pero alegrense Pues yo he venido A este mundo Yo soy El camino Yo soy la verdad Yo soy La vida Nadie llega al Padre Sino a través de mí Todo aquel que pida Recibirá Quien busque hallará Y a quien llame La puerta le será abierta Que sus corazones No se turben No tengan miedo Permanezcan En mi amor De nuevo les digo Permanezcan En mi amor Y no duden Que siempre estaré Con ustedes Hasta el fin mismo De las eras Doblado en Olimpusat México No se turben Cfoldo en mi amor No se turben No se turben No se turben No se turben Olimpusat No se turben No se turben Solo Que siempre estaré Lame Gracias por ver el video. 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 Gracias.